olis señoras y señores comienza la alegría del sábado por la noche dando de la gente en youtube hoy felices alegres genovevo como te sentí contento deja hoy vamos a buscar una súper estrella de la música latinoamericana del folclore colombiano un cantautor espectacular así que nos fuimos genovevo a ver voy con los lentes el lexus rato sin sacar ojalá y premio tenga la batería jodida nos fuimos este artistazo les va a encantar hoy tenemos un super show si señor venga pues qué emoción emoción cuando estamos de regreso porque tanto ustedes como yo nos emocionamos dígame genovevo papi el artista que vamos a buscar hoy un artista que los ha puesto a cantar a todos a llorar a sufrir a enamorarse sobre todo así que ven y te vamos a ver si prende el lexus quiere su lexus llaman a wilberna vaya a cantar o constantino voy aquí a ver ahí papi prendió nos fuimos genovevo una nave papi nos fuimos se prendió sábado por la noche dando de la gente en youtube vámonos galán dando pero papá como está directamente desde colombia la super estrella del folclore vayanato feliz pero viendo que a mí me xd destacado en esta tierra con lluvia a mí no me gusta la verdad y ¡Arriba con Felipe! Va a ir arrecho porque se me jode a mí el secado. Tuve toda la tarde secado, me espero para salir bonito en la entrevista. La queratina. La queratina. ¿Cómo estás Felipe? Compadre, bien, gracias a Dios. Viendo que Miami con lluvia no... ¿No te cuadra Miami con lluvia? No gustar, no gustar. Pero ven acá, vos estás en Bogotá, no estás en Medellín, ¿no? En Río Negro. Y ahí llueve que jode también, Felipe. Sí, así es. Bueno, pero fíjate, tenemos un clima... Un clima sabroso. Tú sabes que por algo a esa tierra le dicen la ciudad de la eterna es primavera. La ciudad de la eterna es primavera. Entonces, hay un clima en el día, el calorcito sabroso. Tú te puedes broncear por ahí. Y en la noche ya te pones tú. Ajá. Tu chaquetica. Esclachar bufandas y tú a verga. No, no, no. Medellín es increíble. Es variadito. Tienes que ir por allá, compadre, allá a la orden. He ido, papi, he ido, he ido varias veces, me he invitado varias veces Maluma, J Balvin, pero les he rechazado. Ajá. Dámelo, dámelo. Usted dígale que a usted le guste el vallenato, papá. ¿Y qué? No jodas. Yo soy maracucho, papá. Es usted el acordeón. Jajaja. Bueno, mis hijos queridos, aquí vamos directo para el estudio con el gran Felipe Peláez. Y nos vemos... ¿Estáis partidos o estáis? Estoy emocionado. Emocionado. Que Felipe es una verga muy arrecha. Y la gente no sabe que voy a soltar de una de Felipe es maracucho porque nació en Maracaibo. Hay que explicarle a la gente mía, a la gente mía... Exactamente. Que una verga muy arrecha en Colombia es otra cosa, ¿viste? Sí, sí, sí. Cuidado a mi gente. Es verdad. Ahorita hablamos de eso. Una verga muy arrecha en Colombia es otra cosa. Y en México también hay que explicarlo, ¿viste? Mucho cuidado. Porque nosotros los maracuchos decimos verga para todo. Vergación, verguita, vergota, pero con connotación diferente. En cambio en Colombia y en México la verga significa otra cosa. Igual que arrecho. Uh, también. Arrecho es otra cosa. Tiene otra vuelta. De todas maneras, mi gente linda, ya tenemos en el carro. Arrecho vamos para el estudio, el gran Felipe Peláez. Llévatelo. Genovevo, que vienen brollos buenos y esto hay que cortarlo. Ajá, ¿y qué? Ajá, ¿y tú qué? Inevitable que yo esté con el viejo Felipe y no hable, no joda costeño. ¿Ah? ¿Sabe lo que es Genovevo? Y yo tratando de sacar el maracucho para que se me pegue, para que me lo reactive. En tu tierra a la costa le dirían, Genovevo, lo que es un soplapicha, oye. Ajá. Vos no sabes qué significa eso. No. Ey, un macachácara. Tampoco sabes. Oye, el mara tiene clara. El mara tiene clara. El mara tiene clara, pero en mi casa. En traducción vendría siendo como Cevillú, más o menos. Ajá. Sería más o menos la clara. El mara es mucho, pues. Vos primero, papi. Aquí yo le digo a estos mis invitados que miren el cuadro de Smile para que de una vez sonría y tenga una buena vibra, no joda de llegadita. Bacán. Papi, bienvenido a mi casa. Qué ambiente tan bonito, hermano. Aquí estamos, hermano. Tenemos al gran Felipe Peláez. Estos son cosas, papi, que hemos venido coleccionando de todos los viajes, todo lo que hacemos. Y es genial, compadre. Mucho color. ¿Qué te tomáis? Veníte para el estudio. Lo que es el todo. Maracucho, cuando hacen plata, hace una vaina. Felipe, fiavo hasta el manicomio con lobos y todo, oye. Bienvenido al estudio, hermano, querido. Gracias, compadre. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. La silla amarilla hoy. ¿Aquí es la vaina? Aquí es la vaina, papi. Aquí es la vaina, papi. En esa sillita vas a contarlo absolutamente todo. Así que, señoras y señores, pónganse caminos, porque hoy tenemos a una superestrella del folclore colombiano y la música, y la música latinoamericana, el gran Pipe Peláez. Así que llévatelo. Nando de la Gente en YouTube es presentado por Parrillada Familiar da Silva. Carolina Castelao, la mejor realtor en Georgia y Florida. Tu apuesta 3-6-5. Si vives en el estado de Texas, tienes que llamar a Rangel Oviedo, tu realtor de confianza, de Oviedo Home Group. CR Liquor by Clark, Liquor Store. ¿Quieres un Lexus? Llama a Wilber Nava y a Gaetano Constantino. Ellos presentan a Nando de la Gente en YouTube. Señoras y señores, pónganse cómodos y prepárense, porque ya comienza la alegría del sábado por la noche. Nando de la Gente en YouTube. Nando de la Gente en YouTube. Música Nando de la Gente en YouTube. Música Nando de la Gente en YouTube. Música Por favor querido Que programazo tendremos hoy Porque hoy tenemos aquí a una super estrella Del folclore colombiano Pero más allá de la música Latinoamericana El gran Felipe Pelaje ¿Usted? Padre mío Papi, bienvenido Gracias hermanito El gran Felipe Pelaje en la silla amarilla Así que todos en sus casas Tenemos a un digno representante De lo más alto de la élite De la música colombiana Aquí en la silla amarilla Ojalá compadre, ojalá Es así papi Así que ustedes en sus casas ¡Aplaudan a Felipe Pelaje! Papi, ¿cómo estás? ¿Cómo te sentís? Esto me ha gustado Salucita, ¿ves? Y te va a seguir gustando Porque tenemos un golillón Como diríamos acá Este detalle Necesitamos más entrevistas Así con Wiki Ahí tenemos, papi Tenemos Wiki Tenemos Ron Tenemos Cocuy Gracias compadre Salud Por ustedes Salud mi hermano querido Salud Y por ellos Exactamente Ustedes allá en sus casas Son los que mandan En una hora y media Se echan cervezas y encima Porque esto se va a poner sabroso Oye, ¿qué? Papi, inevitable Estar con alguien colombiano Y no hablar Y no decir ¡Ay, qué cuadro! Oye Pero la diferencia tuya Es que sois colombo-venezolano Sí Y mucha gente no sabe Que Felipe nació En la mejor tierra del planeta Nació en Maracaibo Y la gente debe ser Mierda ¿Verdad? Eso es mentira Maricu Sí, señor Felipe nació en Maracaibo Pero como vivías Después tu familia Vivía en Maicao Entonces después te hiciste colombiano O sea, colombo-venezolano Colombo-venezolano Orgullosamente Hace muchos años Haciendo Honores Con mis dos pasaportes Por el mundo Papi, vos sos una especie De superhéroe O sea Vos tenés unos poderes especiales De ser maracucho Y colombiano A la verga ¡Increíble! Qué combinación Una combinación increíble Y más costeño, Felipe Así me dijo un amigo Cuando comenzó a crecer el proceso Y gracias a Dios Y la música A mí nunca se me olvidó Un borracho Que estábamos tocando En una feria En el hotel del lago Y me agarró Como a las 7 de la mañana En un amanecer Y el borracho Me abrazaba Y me abrazaba Y me decía Yo venía siendo El mirador de vos Pero ahora que me enteré Que eras maracucho Ahora te quiero Ahora te amo más Ahora te quiero más Y me abrazaba Y me abrazaba Y yo Pero venía acá Y nunca, nunca voceaste Nunca hablaste de vos No Porque en la costa También hablan de vos Pero, no Pero es muy diferente El cantadito Obviamente Nosotros en Maicao Tenemos la influencia La influencia O sea, el coño O sea, hay mucha, mucha influencia Ni más faltaba Estamos, estamos Estamos muy cerca Y eso, y eso es lo que A ver, mira Incluso vine, vine a comprenderlo Saliendo un poquito Vine, vine a comprender Lo, lo hermoso De la influencia musical De crecer en la guajira Colombiana En Maicao Con el vallenato auténtico La raízal Ese que a ustedes El guajiro Ese que a ustedes A ustedes también les gusta Pero, cuando tú escuchas canciones Por ejemplo Como, como Loco Como Tan Natural Ese lado romántico Tirando al pop ¿De dónde sale? De Maracaibo Compadre Porque nosotros crecimos Escuchando también Montaner Correcto Y Lanchester Franco de Vita Guaco Quiara Pura gente bella Todo eso venía de allá también Y por supuesto En Maicao Lo escuchamos toda la vida Entonces Mi musicalidad Tiene que ver mucho Con ese lado Por eso que te digo Que tenés superpoderes Por eso tenés superpoderes A Ricardo Montaner Una vez le preguntaron En una entrevista En Argentina Si él era venezolano O argentino Y él dijo No, yo soy es maracucho Imagínate vos Lo que es El arraigo El arraigo Tan divino Fíjate Entonces vos viviste En Maicao Me imagino yo Cuando los de Maracay Vos íbamos para Maicao En aquella época A comprar mercancía Para ir para atrás Bicicletas No sé qué Las bucetas así Que se ponían así Esa época viviste Vos en Maicao Por supuesto Era una época divina Donde Maicao Era como un paraíso Para ir a comprar El O sea Un pueblo pequeño Y repleto De colonias Muy fuertes Comercialmente hablando La venezolana Por supuesto La original En la actividad Cambiaria Verdad Correcto Y del trueque comercial Los locales Por supuesto Colombia Y mucha gente También de Ecuador Ahí también Y hay los árabes Libaneses Que nunca puede faltar Amigos Mira yo Dele que te barato Tuve Tuve la fortuna Que han tenido Muy pocos De ver Una negociación Entre Venezolano Árabe Y colombianos Eso Como unos Avengers Exactamente Peleando por mercancía En Maicao Eso si era una vaina Eso era como Como ver a A Thanos A Iron Man Y al Capitán América Cayéndose a verga Eso si daba gusto A la verga Pero si ayer me diste un precio Y el turco le decía Sabe que estoy tratando bien Estoy tratando bien Y el colombiano Hay que Me va a dejar A mi por fuera De ese negocio Y el paisa No a mi Que tal Ni que estuviera en Medellín Mío Estamos en Maicao O sea una cosa bella Los tres negociando ahí Y uno así de espectadores Es un espectáculo Me acabas de dar la idea Por una película Tres personajes así Tres personajes así Fíjense algo Yo le decía Y cuando viníamos en el carro A Pipe Que nosotros tenemos algo en común Que nacimos en Maracayo Y que somos guajiros Así es Porque mi familia Es de Sinamaica De todo el troncal del Caribe A veces estamos en Sinamaica Por supuesto Por supuesto Sinamaica A mi nunca se me va a olvidar Porque en Sinamaica La primera vez Que tuve la oportunidad De trabajar como guitarrista A nivel ya Claro Profesional O sea de hecho La primera vez Que a mi me pagaron Por mi trabajo Fue en Sinamaica Con una agrupación Legendaria de Maicao Que fueron los primeros Que me dieron la oportunidad De ser guitarrista Y el primer show Fue en Sinamaica Inolvidable Yo no podía creerlo ¿Cómo se llama el lugar Donde te presentaste? Torito Sentado El Torito Sentado Saluda a toda la gente De la guajira colomba venezolana Que nos está viendo Y está viendo a un hijo Pero fíjate algo Felipe ¿Cuánto te pagaron? Dos mil pesos Dos mil pesos ¿Vendría siendo en qué año? ¿Estamos hablando de qué año? Dios mío Eso fue en el año Noventa Noventa y uno Oh wow Bueno fíjate algo Hablando de pesos Y de bolívares Este programa comienza Tiene una estructura Y comienza hablando De dinero Y la pregunta Siempre es directa La pregunta es Que todo el mundo En su casa La está esperando Felipe Peláez Vos tenéis Más de 20 años De carrera artística Ya casi lo cumplo Ya casi lo cumplo Casi cumplís 20 años Casi Bueno que tenéis 20 años Echándole cobres al cochino A la alcancía A la cuenta La pregunta es Felipe Peláez Yo se lo pregunto A todos los artistas Hoy te toca a vos Vos sois millonario Pero en glóbulo rojo Millonario en billete Millonario en billete Porque es que Vos si que la gente En sus casas Que hacen Ahorita están todos Viéndonos y están Haciendo una parrillada Unos espaguetis Y todo el mundo especula Si él es cantante Y viaja por el mundo Con su música Tiene que ser millonario Para la gente Los artistas son millonarios Hombre ojalá Ojalá Los millonarios Al menos en mi caso Los millonarios Son los vecinos míos Los vecinos Todos Ellos son millonarios Porque ¿Quiénes son tus vecinos Felipe? Vecinos míos Nada más con Balvin Ya tenemos ya Para quedarnos Tranquilitos J Balvin es tu vecino Nada más con ese Ese si es millonario Por favor Pipe Pelaje Vecino de J Balvin Eso no lo dudamos La duda está En si vos sois Si sois vecino Tú viste para comprar Una casa Y ya va J Balvin viene una mansión Y vos vivís un anexo No señor Vos tenés tu mansión ahí No 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 O sea viví en Medellín Con mucho esfuerzo Con padres Y todavía estamos endeudados Todavía te has pagado Tú sabes que esas son Deudas Esas son deudas Adquiridas y acómodas Y olvidadizas cuotas A muchos años Pero venía acá Pero tú en algún momento Tuviste que haber ganado Por lo menos un millón de dólares De un millón para arriba Ya todo es ganancia Felipe En algún momento Con tantos éxitos Que vos habías tenido Felipe Pero es que la gente Pero es que la gente No sabe que uno También trabaja fiado Hay muchas cosas Que son fiadas Y uno Y también hay Hay cosas que son De gratitud Y pero no O sea todavía Todavía Además le tengo otro detalle Dale para ver Hay mucho gasto Hay mucho gasto Claro En promoción Mucho gasto Son cuatro hijos Exacto La promoción El posicionamiento O sea yo estoy diseñando Mi economía Yo tengo 45 años Si Dios me lo permite A partir de los 50 Ya empiezo a ganar plata bien Millonario Porque ahorita estás Es como que Eso es un sueño Que tengo con papá O sea pero todavía No has visto Con un millón de dólares No puede ser Felipe No puede ser Usted que dicen En sus casas Vos tenés que haber Tocado un milloncito De dólares ahí Ay hombre Ojalá Ok Felipe Fíjate algo Algún día podré Cuando ya yo sea millonario Yo sé que voy a pertenecer Al náutico Por ahora no ¿Quién en Google Náutico? ¿Cómo náutico? Marancayo Pero fíjate algo Ya ser vecino De J Balvin Y vivir en Río Negro Allá en Medellín Donde vive la élite De la música Y de la Bueno Y del mundo del arte Me imagino Y viven muchos más artistas ahí Maluma también vive por ahí El mundo del deporte Creo que James Tiene una casa por ahí Claro, claro Normal Felipe Mira no mis vecinos Balvin, James Maluma Normal Fíjate algo En algún momento Tuviste que por lo menos Pegaste una canción Y entraron unos buenos cobres ¿Qué fue lo más excéntrico Que te llegaste a comprar? ¿Cuándo comenzaste a ver Billetes real Ya Felipe Peláez Como carrera? Yo lo llamo Diferente Cuando Cuando empezaron a llegar A las bendiciones Exacto Yo a mí me gusta A ver Te tengo que ser honesto Hablando de excentricidades Y ojo Aprendí Aprendí una lección muy bonita Cuando estaba soltero Obviamente uno mira las cosas Diferentes Con padre Y yo me 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 solle ¿Cómo se dice? Solle Allá Me solle O sea que me volví Te volviste loco Me volví un loquito Comprando Tragos Comprando whisky Tragos costosos Me obsesioné con Comprar botellas así De países O sea Unas cosas Entonces se me Pero como por ejemplo Un whisky ahí Que sea exótico así Que hayáis comprado Por decirte algo Yo tengo un whisky Que se llama The John Walker El papá de Johnnie Walker Durante Durante muchos años Fue considerado el mejor Ganó pues el mejor whisky del mundo Era bueno Una filustría Me metí como en un cuento De Claro Unas botellas exclusivas Y Se me fue una plata Interesante En una cantidad de whisky Y de tragos De todos los países Por decirte algo Yo tengo Y me costó trabajo Mucho trabajo Conseguirlo Indagué mucho En Caracas Hasta que por fin Conseguí un señor Por allá En Maracaibo Maracaibo Siempre lo maracuco Que tenía Que tenía Una bodega Con una cantidad De tragos ¿De whisky de eso? Sí No, no, no De los dos tragos Tengo entendido Que son De los dos tragos Más representativos De Venezuela Uno se llama Carupano Claro Y el otro se llama Ron Creo que es el Bueno Ahorita lo recuerdo Pero la versión Exportación Esa que no se encuentra Que a veces Se encontraban En los duty free Pero por obvias razones Fueron Desapareciendo Volviéndose escasos Qué problema Para conseguir Demoré dos años Buscando esa O sea Te excepcionaste Y gastabas cobres en eso Donde fuera que estuviera Y te lo veía Te lo veía vos solo O con compartir siempre de amigos Ojo al dato Lo tenía ahí en colección Ta 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 Compadre Ahora que se metió A la pandemia No puede ser Aprendí Lo mermaste todo Se le fueron los ahorros Vos veías Como yo mermando La caja fuerte Aprendí una lección Ajá Hay que gozar la vida Como viene Y yo tenía años Con mi bar ahí Bien bonito Pero pensando Bebértelo en algún momento Especial De repente Nacimiento De tus hijos Un traguito Eso siempre lo he hecho O cuando llega Exacto Una persona especial Un buen amigo Alguna vaina Y entonces uno se mete Y hace lo que hacen Los personajes Saca la botellita Claro Mira tal Mira Da ahí la explicación En Google Te metes Mira esta botella Ta 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 Y haces tu Obviamente no te vas a acabar La botella Claro Haces tus dos traguitos Y hay unos amigos tuyos Que ni saborean Oye Está buena Prueba la vaina Ya cuando pruebas Dos, tres botellas Que la oreja se te pone Sabrosona Bueno Vamos a beber Ahora si Cerramos aquí Vamos a buscar La caja de aguardiento Lo que sea Lo que esté ahí abajo Pero de manejo popular Así si Pero venía acá La gente ahorita Debe estarse metiendo En Google Buscando cuánto cuesta El Como es de John Walker De John Walker Cuánto cuesta una botella de esa 6 mil dólares Más o menos 6 mil dólares O sea Gastaban los cobres En aguardientes En estos días Por ejemplo Averigüe Que duré Diez años Con una botella guardada De un trago Que a mí me marcó mucho Que se llama Olpar Elizabeth Es una botella Que fabrican cada 10 años Y sacan como 200 Es en honor O sea que habéis hecho Una investigación Sí claro Y yo lo había En Maicao Claro Maicao era el emporio Del Olpar Del viejo Parra Sí señor Entonces En Maicao Se la daban A unos cuantos Distribuidores Como una cortesía Claro Una botella Que vale 2 mil 800 euros También la tenía Y solamente La consigo en Londres Y por allá Y en Escocia Pero ya se me está acabando Si hay alguna persona Que sea admirador Un alma caritativa Amirador o fans De Felipe Pela Envíe Esa va para su casa Allá en Río Negro Capaz de Abarling O al otro Rodolfo Se me está acabando El reviso De compadre Eso te la compras Saluda Rodolfo Atencio Si estás viendo Ay por favor Claro que estás viendo Fíjate algo Entonces Chicos De lo que Que es difícil Es creer Verdad Porque además Eso tenés que saberlo beber No tú lo podés beber Un mismo día Así es O sea que no soy bebedor De esos que se rasca Hasta vamos a darle Porque las botellas Son caras Y conseguirlas No 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 Y sobre todo Que en lo Tampoco es que sepa Pues así mucho de tragos Claro Pero lo que sí tengo claro Con los tragos Es que entre más finos Compadre Menos se puede beber así Porque le hace daño A tu salud Totalmente Eso es malísimo Esos carros Esos tragos Si te soñas a tomarte Una botella Hermanito Puedes terminar En la clínica Ahora fíjate algo Te llegaste a comprar Cuando soltero Llegó el boom Llegó Felipe Empezaste a viajar Empezaron a entrar dólares Carros Casas Ese tipo de cosas Te gastabas en viajes Además del trago ¿Te compraste así Carros también duros? Sí por supuesto Esa etapa también También la quemaste ¿Qué carros te compraste? Bueno Compré mi casa Vivía en una casa Solo Con 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 trabajadores Cuatro cuartos Y vivía yo solo Solito Y recuerdo Que El carro El carro de mis sueños Era la Lexus Sigue siendo La Lexus 570 Una versión Increíble Que llega Importada Luego Entonces Me decidí Comprar El otro sueño Lo que llamábamos El juguete ¿Cuál? ¿Qué juguete te compraste? El juguete Una versión limitada De un Audi Turbo ¡Oh, wow! Que ese era nada más Para los domingos Compadre O sea En Colombia En Colombia Nada más estaba el tuyo Era como cuatro Que había en el país Pero ese era para los domingos ¿Tú sabes? Para ir a Cartagena ¿Qué sabrosura Almozar Por toda la costa Exacto Y regresarte Luego empecé a caer en cuenta Que Tenía un par de carros Que me habían costado Y no podía Obviamente Decirle a alguno de los trabajadores Que fuera Tú sabes Hacer las vueltas Que iba a pagar Los servicios Claro Entonces compré Un tercer carro Pero para trabajar Las cosas de la casa Un carrito normalito Y yo decía Dios mío O sea Caía en cuenta Después Yo dije No, no, no Creo que Claro Porque andaban En tus carros De lujo No estoy haciendo bien Las cosas Pero son etapas De todas maneras Voy a decir a la gente De Lexus Que nos patrocina a nosotros Que a Felipe Le encanta el Lexus Si le quieren enviar Un regalito A Felipe Ahí está Wilber Nava Y Gaetano Constantino Que nos están viendo Él lo va a recibir bien Porque es fan del Lexus Por favor Se les agradece Se les agradece Ahora fíjate Felipe Algún toque Que te haya impresionado Que de repente Dijiste Le dijiste A Nelson Nelson Oye Marica Cóbrale 100 mil Ahí que no quiero ir Estoy muy enratonado Y el tipo te dijo Vaya te los pago Habiste tenido Ese tipo de show Que no querías ir Y cobraste duro Y te los pagaron Por supuesto Por supuesto Que los hemos tenido Hemos tenido Bueno De hecho Incluso Con algunas Con algunas experiencias A veces Que uno O como decimos En Colombia Que uno Cobra para no ir Exactamente Y te dicen Bueno Y uno Y hubo Ay Y que Te ha impresionado Que de repente Pusiste un número Irrisorio Y te dijeron Dale Si por supuesto Y cuando llegaste al lugar Te encontraste La fiesta buena O un ambiente En una Me tocó Una fiesta Muy Muy tensionante Son Pues son cosas Que no se cuentan mucho Pero Pero una vez Si me tocó Un ambiente Ups Pero llegaste Siente tu trabajo Muy tensionante A mi si se me hizo Extraño La persona Que trabajaba En el equipo De management En esa época Me dijo Imagínate Diciembre No solo para el vallenato Para cualquier género popular De música popular Creo que diciembre Es un Es el mejor mes Claro Realmente por todas las festividades El espíritu Tocáis Tocáis 31 días Exacto Diciembre Un diciembre En buen promedio Era un Un mes de No sé De 25 shows Demasiado Por lo menos Entonces uno pierde Hasta la noción De los días En diciembre Hasta perder la noción De lo que te entra Sí ¿Cuánto nos vamos ganando? Tranquila Tranquila Esa noción Si no la perdés Ese Que feliz Ya los números Y un día Y un día Y un día A mi nunca se me olvida Que Porque incluso Estábamos haciendo prensa En otra ciudad Y yo vi cuando Él recibió la llamada No sí Claro Entonces la persona Le preguntó Mira es para Una celebración De una graduación De bachiller De mi hijo Ok ¿Cuándo es la cosa? No El 5 de diciembre Y él miró la agenda Estamos ocupados Qué pena con usted Ah Bueno Puede ser el 6 Qué pena señor También estamos ocupados Ah Cómo va a ser Y el día Las velitas El 7 Ya A este personaje Le dio pena Y le dijo Espérese señor Yo reviso Me va a disculpar Pero estamos ocupados Hasta el 9 Wow Y él dijo Ajá Bueno entonces El 10 ¿Y cuánto cuesta? Una persona Una persona Que corre Con tanta facilidad Que se gradúe El 10 Yo voy Yo pago allá En el liceo Para que lo gradúen A todos los 10 Que tanta huevona Y nosotros No le dimos La malicia A la cosa Ah bueno El 10 Está bien Primer punto Que no vimos Segundo punto Colombiano y venezolano Que se repete Pide rebaja Claro Siempre Ok Pero bajale Pero bajale La situación está mal Exacto Claro O te dicen Papi yo soy amigo Del trino Estudiamos juntos Tercer grado Felipe no te acordás Y este señor Llegó y le cobró No vale tanto Ah bueno Sin chistar Segundo punto En que Y todavía Todavía Gustavo Tuvimos que Haber sido Un poco malicioso Es verdad Claro Pero era diciembre Queríamos llenar Diciembre Y cuando llegamos Allá al sitio Claro La banda llegó Primero Obviamente Y yo llegué Este Yo sí Noté que él me dijo Ya puedes venirte Y yo Pero todo bien Y él la mamá me decía Y él me decía Y él me decía Ajá 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 O sea Parecía guayú borracho Sí Nada más faltaba que me dijera Ane Y yo Pero todo bien Todo bien Bacano Y armaron la banda Ajá Sí, sí Vente, vente Y yo Bueno Me mando yo Compadre Y llego yo atrás Shhh Y yo Ya yo vi Que la fiesta Allá Y yo acá En el carro Esperando Cuando veo Que viene Y me dice El conductor Me dijo Jefe Jefe Mire para la derecha Allá Unidades Se bajaron el vidrio Buenas noches Señor Peláez Gracias por Estar aquí con nosotros Siéntase tranquilo Respeto Siéntase tranquilo Y yo Ay Que yo estoy tranquilo Oye Ya ¿Cuántas quieres que cae? Yo vine a cantar 13 Pero yo canto 30 ¿Qué tal? Gracias a Dios Me bajé Canté mi show Y el show salió bueno Salió che La gente se lo gozó Súper bien Súper bien Y ya Eso es tenso ¿No? A partir de ahí Dijimos Hay que revisar Un poquito Hay que revisar Bien La cuestión Ven acá Felipe Y viajes así exóticos Que hiciste De repente dije Tengo esta plata Aquí Me voy para Tailandia O como viajai Tanto de repente Tocando De repente No haces eso Viajes así de turismo No Turismo Si Nosotros Yo tengo religiosamente O trato de tener religiosamente Unas vacaciones al año Con mi esposa En familia Organizamos un Como un Un viaje En los últimos años Le hemos Por ejemplo Le hemos estado dando A Europa Y Pero nada A disfrutarla Muy normal Conociendo mucho En cada viaje Tratamos de De recorrer No sé Cinco Seis países ¿Qué más te ha sorprendido Así por lo menos De Europa O de Asia Que hay Que hay de vacaciones? Bueno Por supuesto Ojo Es mi gusto Personal Claro A mi me gusta Mucho más Estas A ver Yo soy Un poco más De ese gusto Más de Europa Que por ejemplo Que Estados Unidos Que Estados Unidos Me gustan las ciudades Con historia Claro Que tengan ese Sello Ese carácter Propio Indudablemente Los contrastes Claro Y la historia Es una Es una Es una Vaina de locos Llegar por ejemplo Y uno Darse cuenta De ese voltaje De Mónaco De Niza Mis hijos Madre O sea Esta gente Está aquí En otro cuento Eso 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 Me gusta Me gusta Mucho Por ejemplo España España es delicioso Disfruto muchísimo Oye pero veo Que te veo Y percibo Que como dirían En tu tira Sos un man sofisticado Más elegante Oye Que te gusta Que te gusta Europa Oye Porque por lo general Uno es el El latino Y más el El colombo venezolano Nos estamos como alienados A Estados Unidos Siempre Miami Nueva York Y tal Es como que Primera persona que me dice Me gusta más Europa Su historia No sé qué Porque no sé Todo el mundo está En Colombia y Venezuela Como que Siempre fue Miami Orlando O sea los parques Y Nueva York O sea es como que No me gusta Madrid Es Es Sabroso Escuchate eso Porque además La musicalidad tuya Tiene No es tan Tan Vallenata Ese arraigo El vallenato Ese guajiro Pues sino que vos fuiste Como que Saboreando Otro Otros Otros Estilos musicales Y empezaste a fusionar Y eso es lo que te ha posicionado Que te ha dado tu nombre Pero Pero ojo compadre El Ha sido tal vez Sí Es cierto Lo del gusto Más hacia aquel lado Pero por ejemplo Yo vivo enamorado De la diversidad turística Por ejemplo Que tiene este país Y nos los hemos puesto Como segunda meta Es decir En cuanto se nos dé la oportunidad Por ejemplo Ya estamos diseñando un viaje Que para mí es un sueño Nos vamos a venir con los niños Y un grupo Como que cada familia En un pequeño Carro casa Oh wow Y nos vamos a Tenemos un viaje Es mi próximo sueño Nos venimos de Dios mediante Llegamos en avión A Los Ángeles Y vamos a San Francisco Las Vegas Por allá La otra costa A cortar en diagonal Nos vamos a hacer Un viaje como de 18 días Que ya lo tengo Investigadísimo Sabrosura Desde Los Ángeles Y terminamos en Nueva York Increíble Viajando para Conocer Que es lo Repito Son las cosas Que a mí me encantan De este país Para conocer Todo el sistema De parques naturales Y todos Los lagos espectaculares Y todo tiene su servicio No veo la hora No veo la hora Todo Y lo que pasa Es que te lo digo Porque son culturas Muy distintas La europea Con la Con la cultura estadounidense Así es Y de repente El argentino Pudiéramos decir El argentino O el chileno Tiene más Como más influencia Europea Que nosotros Que nosotros Pero ahora Conociéndote un poquito más Y como que Analizando tu música Vos siempre habéis tenido Como que un gusto Particular En tus canciones Que eso es lo que te hace Lo que te hace diferente Me da cuenta Que te habéis como Preocupado siempre Como por Porque También se me hace difícil Como que Tenías el gusto Por los whisky O por las bebidas Esta bebida Se encuentra en Londres Wow O sea No es Es complicado Es digerir Para mí Para alguien De Maicao O de La Guajira Porque le gusta más La tierra Lo latino El Olpar ¿Me entiendes? Eso Estoy sorprendido Pero bacán Bacán Salud 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 a todos ustedes En su casa Fíjate algo Mi querido Felipe Habéis pasado ya sabroso De manera sabrosa La parte del dinero Muy inteligente De tu parte Ahora venimos a hablar Muy Un tipo inteligente Un man parado Y un man fino Ahora vamos a hablar De sexo Fíjate algo No te voy a comprometer Tanto porque ahorita Estás casado Una bonita familia Y tal Pero bueno Hablemos de sexo ¿Qué pasa? En tu época En tus años mozos Siempre Yo siempre digo Los cantantes Ustedes tienen una plusvalía Con el resto de los demás Del mundo artístico Porque ustedes Hacen conciertos Y te ven mil personas Y por lo menos El 20% De las féminas Quieren algo Con el cantante Sin hablar Porque ellos te están cantando Mira la escuela De las féminas De las féminas De las féminas De las hembras Oye A ver A nivel sexual Sos un tipo Fogoso Un tipo así Bien O soy más bien Conservador ¿Cómo es Felipe Pelae? En ese sentido Yo soy un man quebre ¿Cómo soy un hombre? Porque papi Y vos tenés Además que cantas Tenés una pluma Arrechísima Increíble Para escribir Y eso enamora A cualquier mujer ¿Se te da vos? O se te daba ¿No? Se te daba En esa época Compadre Hablemos de tiempo pasado Saludos a la esposa Felipe Hablamos de tiempo pasado Compadre Que yo soy otra persona Se te daba Se te daba Con facilidad Conquistar Y ligar con alguien En esa época Felipe Pelae Compadre Yo le soy honesto Yo creo que Tanto en cuestión Sentimental Como sexual Como en Todas las vainas Que hago Estoy de acuerdo Con lo que dijo Una vez Un gran amigo mío El gran Carlos Huertas Que dice Es que lo importante Es que le metas pasión Hasta para coger rabia Tienes que ser apasionado Si no le vas a meter pasión A la rabia No te arreches Porque vas a fracasar Haciéndolo Entonces Por supuesto Que todas las épocas De la vida son Pero tuviste tu época De rockstar Diferentes Y claro De curiosito La llamo yo Ah bueno Y que curioseabas En ese momento Por ejemplo O sea Papi vos cantas Vallenato Si O sea Esa es una música Gozona Parrandera Y sabrosa O sea Vos llevas alegría A la fiesta Mira lo que me pasó a mi Mira lo que me pasó a mi Siendo yo de Maicao ¿Verdad? Provinciano Orgullosamente De pueblo Yo venía de relaciones Duraderas Muy duraderas Relaciones de Un viajgo De 6 años No joda Ahí me metía Compositor Un noviazgo De ahí es que Vienen las musas De esas experiencias Un noviazgo De 4 años Mis relaciones Eran Siempre muy largas Y aferrado A mi novia A mi pueblo Y te acompañaban Para los shows Y para los espectáculos No 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 En esa época Todavía no Apenas me estaba Dando a conocer Luego cuando me voy a Bogotá Sigo todavía Aferrado A esa Aferrado a la mujer A esa relación Cuando a mi vida Llega Empieza a llegar La fama El reconocimiento Yo le llamo La farsándula Por favor Querido La farsándula Contame esa parte Yo le llamo La farsándula Podrás imaginar el nombre Hay otro amigo mío Que siendo un poco más Historiador Le dice La patria boba Una frase Explícame esa parte ¿Por qué es la patria boba Y la farsándula Felipe? Compadre Porque te empiezas A llenar De un mundo Que a la final No te deja nada bueno Y yo Pero eso lo descubrías Al final Claro Al final Porque hay que vivir Exacto Entonces que pasa Empecé a tener Una cantidad De relaciones Farsánduleras Y yo No analizaba No caía en cuenta De que ninguna novia Me demoraba Tres meses O sea Eran puras cosas Efímeras Un mes Dos meses Chao Un mes Dos meses Chao O sea Nada era estable Claro El mismo El mismo ritmo El mismo ritmo De la farándula Para allá y para acá Y que de la fama Y de la cosa Entonces eso como que Me iba alejando De mis propios principios Claro Y demoré unos años En encontrar el amor real En andar jodiendo Y jodiendo Y jodiendo Hasta que Hasta que nada Compadre Un día me di cuenta O sea que jodiste Jodí Vos sabés que Yo siempre digo Jodí bastante Uno le dice a los artistas Como vos Que de repente Ya están Familias consolidadas Hoy en día dicen No pero es que Así lo que me estás diciendo ahorita Ya va la fama No sé qué Pero es que tienen que vivirlo obligado Porque la fama llega a tu vida De manera Vos estáis buscándola Y cuando llega Se abre un poco de puertas Llega un abanico de oportunidades Que se aprovechan Así es Yo la verdad si di Diste función Diste Lidia Mucha Lidia Llegaste a tener Llegaste a tener Dos, tres, cuatro mujeres Al mismo tiempo De ahí nació el amor Más grande del planeta Compadre No 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 Llegaste a tener Felipe Peláez Siete mujeres Al mismo tiempo Bueno está Está Pero La gente chismosa está así Pero si era muy jodedor Compadre Era jodedor Era muy jodedor Y sobre todo Que nada me sentía Era muy difícil Que me comprometiera Ok Y estaba como que Volátil Entonces claro Como Por Dios Yo hacía Yo llegué Ahorita que dices El amor más grande Del planeta Yo llegué En esa época Recuerdo que A nosotros por ejemplo Nos tocaba Con esa canción Pasaron muchas cosas Por primera vez Por decirte algo La primera vez Que yo vine Al Maison Squad Garden Cantando Fue con el amor más grande Del planeta Eso nos llevó Como que a otro nivel Subdebloqueado De otro nivel Definitivamente Y recuerdo Que por ejemplo Nos tocaba Nos tocaba Andar en un charter Porque hacíamos Hasta tres ciudades Por día En Estados Unidos O en América Sobre todo Allá en Colombia Es decir Nosotros hacíamos Un show Cuatro de la tarde En Barranquilla A las 11 de la noche En Bogotá Una discoteca Y a las 4 de la mañana Un matrimonio En Cali El mismo día Claro Entonces podrás Imaginarte Ese nivel De O sea Todo era tan vertiginoso Tan Demasiado voltaje Yo como que Claro Y así mismo Sentimentalmente Lo estaba Asimilando Así O sea Que de repente Fíjate un día Fíjate un día El que está ahí narrando Ese día Estabas vos alegrón Porque tenías Esos tres shows Y al otro día Tenías tres shows más Estabas en el charter Bebiendo el parque Lo que beben Lo que vemos los guajiros Y de repente Llegaste Y coronaste En Cali Coronaste En Bogotá Y coronaste Llegaron a pasar Noches así O días así Andando Andando jodiendo Como decimos nosotros Embriado Embriado Llegó a pasar eso Te bajabas de un avión Coronaste Ay que bien humano Coronaste Eso pasó Por supuesto Claro Desordenado Desordenado Salud por eso Que años tan hermosos Aplausos por favor Que años tan hermosos Viviste Querido Felipe Te noto ahí El wikisito Medio garapiado No estoy bien Estoy bien Estoy bien Eso sí El mío Está más amarillo Que el tuyo Por eso Ponemelo amarillo Catarpila Eso sí Ven acá Mi querido Felipe Hoy soy otra persona Porque obviamente Ya tenéis muchos años Mucha experiencia Tenéis una carrera Sólida Una familia sólida Fíjate ¿Qué porcentaje Hoy en día Porque cuando uno Se descabellaba Uno Yo te decía ¿Qué porcentaje Le das al sexo En una pareja? Anteriormente hubiera dicho Oye el 150% Oye mentira Porque nada más era eso Claro En ese entonces Pero hoy en día Ya con madurez ¿Qué porcentaje Le das al sexo En una pareja estable? Por eso Es que a ver Esa pregunta es bien compleja Una cosa es tu pareja Otra cosa es tu esposa Correcto Porque ajá Si estás en un noviazgo Y depende también De Si va comenzando De la etapa de la vida En la que estés Cuando uno está comenzando Compadre Imagínate Escoba nueva Eso es mañana Tarde y noche Cuando estás comenzando Incluso yo tengo mucho Yo trato de aplicar Ese principio también En mis canciones O a la hora de escribir Uno como compositor ¿Qué es? Uno es Una herramienta Buscando ponerla A disposición de gente Que se va a identificar Correcto Contigo Una conexión directa Exacto Yo En medio de mi Ignorancia Yo siempre he definido Ese Esa etapa del amor Como el color rosa En donde todo es bonito Todo es bonito La del noviazgo inicial Sí, sí, sí A compadre Hasta los peos se celebran Exactamente ¿Sí me entiendes? Sí, sí, sí Ay, amor Amor Huele increíble Huele increíble Échame otro No Es que es lindo Eso es lindo Correcto Todo es perfecto Y podrá demorar No sé En promedio Dependiendo de las personas No sé Dos meses Tres meses Pero para mí La parte importante Es la que viene después Correcto Que son los días grises Los días que traen problemas Los días que traen la convivencia ¿Verdad? Ese día a día Claro O sea Lo que verdaderamente Te va a decir si la relación funciona O no funciona Entonces Cuando tú hablas De por ejemplo En este momento El sexo En una vida matrimonial En donde hay Diez mil Diez mil cosas Ítems Sí Para sacar adelante Tu matrimonio Yo me atrevería A decir que No sé El sexo debería ser un Para ser honesto Un cuarenta por ciento Tal vez Cuarenta por ciento Sí Porque es que El otro Compadre El otro sesenta Es un mundo de cosas Es una caja de sorpresas Felipe hermano Fíjate que No porque La mayoría de los que Yo les hago la pregunta Me dicen Oye Setenta Sesenta Ochenta Y vos estáis siendo bien específico Porque yo soy de los que Yo soy de los que De los que dice Felipe Que para mí Si se puede todos los días Dale todos los días Pero obviamente En la vida real En la vida real Que lo que vos estáis diciendo Hay varios ítems Que eso es imposible Claro compadre Repito Yo estoy Felizmente casado En mi casa Tengo conmigo Viviendo Tres hijos Hermosos Ojo Es la etapa También en la que estoy viviendo Claro Compadre Que O sea Bueno Mi hijo mayor Vive en otra ciudad Pero viene mucho También a la casa En vacaciones Estuvieron vacaciones Demoraron Los cuatro En casa Un mes Completo Nada pasó Vea compadre Confesiones del gran Felipe El tiempo Que le queda a uno Como esposo Claro Para medio Puedes escaparte Con tu mujer Un ratico Es nulo Es casi nulo Eso es un complicio Pero venía acá Pero ahora Soy de los que De los que le mete A la creatividad Cuando hay que meterle Para salir un poquito A veces de la monotonía O rutina O no O te quedas como en un bajo No 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 Por supuesto Siempre creatividad Cositas compadre Porque si no Te aburre Los monotonos Los monotonos aburren Se sale O sea No 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 está bien Y cantas ahí Felipe O sea soy de los que En casa canto muy poco Poquito En casa canto muy poco Y porque llegas a una fiesta Familia y te dices Cantá Felipe Que es casi siempre No me gusta mucho Los que me conocen De hecho Los que me conocen Que son cercanos a mi Y que Me aman Saben Son las personas aquellas A las cuales Tengo que convencerlas De que me dejen sacar La guitarra Y que me dicen No seas marica Que guitarra Ni que nada Vamos a Vamos a Vamos a Y yo La guitarra Si me entienden O sea es al revés La situación Del resto Pero esos son tus íntimos La verdad no No Pues no No me gusta mucho Como El tema De De Mezclar Guitarra Con Compartir Con amigos Y cosas así Eso es otra cosa Porque es que Es como que Es como llegar Y Felipe cantar Es típico Yo llego a un lugar Y le ando echa un chiste Pero es que no es tan así El famoso El famoso chiste Del ginecólogo Aplica siempre ¿Sabes cuál es? ¿No sabes cuál es? Soltalo Soltalo ¿Cómo así? Soltalo Soltalo Porque es que Mi esposa a veces Se molesta conmigo Me dice Pero si tú cantas tan bonito O sea ¿Por qué le niegas a tus amigos Una canción? Y yo mi amor No es eso Tú no has escuchado El chiste del ginecólogo Si yo fuera ginecólogo Entonces ¿Qué pasaría conmigo? En las fiestas Nadie me diría nada ¿Verdad? O prostólogo ¿Cierto? O si tú Tú te imaginas Que yo fuera un ex boxeador Entonces Dame un coñazo aquí Para ver Para ver Para ver cómo fue Que le pegaste a fulanito O sea Eso nadie ¿Qué de cojones? Totalmente Y yo la acabo de cagar Y que prostólogo Y es urologo Porque papi Porque tengo 42 Y tengo el estamen De la próstata Aquí De ver Acción Bueno Fíjate algo Mi querido Felipe Llegó la hora Habéis pasado inteligentemente Las dos etapas más difíciles De este show Aplausos por favor Para Felipe Bien amigos Vamos a hablar de Parrillada familiar Da Silva Es el sitio Por excelencia El encuentro Para que usted vaya a comer Esa parrilla sabrosa Espectacular Y divina Con el auténtico sabor Al grill Ese sabor al carbón Que solamente te lo da Parrillada familiar Da Silva Aquí en Miami En el Doral Y ahora En www.da Silva market Usted puede encontrar Esos productos Que solo ellos Hacen para ustedes Recuerden Visiten Arroba Parrillada familiar Da Silva Miami Ellos son Parrillada familiar Da Silva Bien Estás pensando En comprar La casa de tus sueños Una casa nueva Tranquilo Tranquila Te tengo la persona Perfecta La cual tú tienes que llamar En este mismo momento Se llama Carolina Castelao Y no Porque te lo diga yo No señor Sino porque los números Lo confirman Ella es la realtor Número uno De los Estados Unidos Porque ella te orienta Te asesora Te dice En qué momento Cuando y dónde Comprar En qué ciudad En qué lugar Lo sabe Absolutamente Todo En cuanto a bienes Raíces Se trata Llama Carolina Castelao Porque además Ella ubica rápidamente Quien te puede aprobar Tu crédito De manera rápida Instantánea Aprobación de crédito Instantáneo Así que recuerda Carolina Castelao Carolina Castelao Ella hace posible Lo imposible Bien Vamos a hablar ahora De www.tuapuesta365 La página más importante Segura y confiable Del planeta A la hora De hacer tu apuesta Si es www.tuapuesta365 Ellos esperan por ti Los 365 días del año Y las 24 horas del día Se llama www.tuapuesta365 Apuesta y gana En las ligas Y los torneos Más importantes Del deporte mundial La NBA El béisbol De grandes ligas El fútbol Casino en vivo Los caballos Todo tipo de apuestas Están esperando por ti En www.tuapuesta365 Vamos a hacer el primer juego Felipe Se llama Sinceramente Yo aquí agarro mi iPad Para que la gente me la critica Un iPad old school Va compadre Aquí no se borra nada Oye Fina, fina Aquí papi Fíjate El juego se llama Sinceramente Sencillito Yo te digo una palabra Y vos me respondes Con otra Con lo primero Que se te viene a la mente Pero relajado No es rápido pues O sea Ok Se puede pensar pues Se podéis pensar Por ejemplo Si a mi me dicen carro Yo automático digo Ferrari Porque yo Yo algún día Quiero tener un Ferrari Pero ahorita tengo una gorrita Y un relojito que me compré Y por algo se empieza Compadre Eso se llama proyección Proyección y visualización Salud Ley de la atracción Ley de la atracción Sí señor Entonces Te digo Mi querido Felipe Pipe Peláez Una ciudad Uf Madrid Un olor Vainilla Un sabor Mango Un nombre Felipe Un cabello Rubio Un culo Hormiga Una película Sexto sentido Una red social Twitter 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 Un cantante Juan Luis Guerra Una actriz de novela En Colombia Tenemos Sí Demasiadas Por Dios Pero así una Margalida Castro De la vieja guardia Tiene más de 50 novelas encima Una fruta Mango Mango Papi no pierdes Un beso El primero que le di a mi esposa Esa fue una locura Inolvidable ¿No? Un actor de película El padrino Al Pacino Una serie colombiana De estas de Netflix Que son famosísimas ¿Cuál puede decirme una? Fíjate Fíjate Esta pregunta Me agarra Lo que pasa es que Es que Han ladillado Tanto con esta maricada De las diferentes mafias Que no me gustan mucho Pero Pero hay otras que No No, no Mentira La que ha estado Honestamente Hasta ahora Mejor hecha Es la de Pablo O sea El patrón del mal Sí Pero ya va Muy bien hecha Te voy a decir algo Hay muchas series Que no son de narco De colombianas Que son increíbles Ah bueno La de Juan Pablo Rava Me encantó Distrito salvaje Esa Distrito salvaje También me encantó Esa Es buena Sí señor Pero ven acá ¿Por qué ¿Por qué te sentí Como incómodo? ¿Como qué? O sea No 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 te ha gustado Porque ya me tienen aburrido Ya me tienen hasta aquí Con ese cuentecito O sea Del siempre Como que Los productores A nivel internacional Como que no encuentran Que más agarrar Para simplemente Pensar en el rey En Colombia En Colombia Y ya Ya estamos Estamos mamados O sea Mira Imagínate que A mí me da por ejemplo Y es una Bueno No es crítica Pero sí Sí me das Es tu opinión Si me das el espacio A mí me da Por ejemplo Las últimas veces Que he estado Haciendo promoción En Caracas Claro O sea Amigos De los medios De años Si me entiendes Los presentadores La presentadora Y uno llega Y te saludan Como con ese cariño Claro Claro Que ya gente Que me ha hecho 5, 6, 10 entrevistas Y te saludan Con ese cariño Que más parce Con el acento paisa Yo pues Felipe Que más Como por Congraciarse Que más parce Claro Tú por qué me dices Parce Exacto Yo no soy Medellín Ni tú tampoco Exacto Después es que uno analiza Claro Las series Claro Las series El urbano Uno analiza Claro Hay un por qué Balvin Maluma Rey Exacto Entonces que más parce Y a eso le metes La serie Pegadísima Baja Dominicana Y es lo mismo Es lo mismo Eso te incomoda Hasta ese punto Si Bueno fíjate ahorita Lo que está pasando Ahorita Hay otra serie Que es el cartel De los sapos El origen Y no hablan Como en Medellín Ahora es el acento De Cali Y eso me sorprendió Vos sabes Ve, vení Y todo es O sea como que O le dieron una vuelta Ya no contemos La historia Desde el punto de vista Desde los paisa Ahora vamos a contarlo Desde el punto de vista De los De los De los caleños Creo que ya está rayado Pero por ejemplo Cuando hacían las series Y nos salimos un poquito De los juegos Porque me Te sentí así Por ejemplo Yo amo profundamente La televisión colombiana Amo Colombia La conozco perfectamente Cuando hacían las series Este Las series de Hay muchas series colombianas De costeños No me acuerdo ahorita El nombre que hacía Carlos Vive Este Que hacía La misma de Diomedes De Francisco El Hombre Claro, claro Escalona Escalona Todas esas series De Ah, no me acuerdo Como se llaman Y yo me las vi todas Este Donde trabajaba Este Alejandro Falacio Que decían El Duro Y Sasa El Duro Bueno, en fin Esas series Hablaban costeño Y no tenían nada que ver Con Con el mundo de la mafia Sí, claro Y era la costa Ay, qué Chiqueta Eran historias Eran historias Del folklore Y la cultura colombiana Ok Pero Cuando tú analizas El nivel de proyección Y de exposición internacional Oh, ya te entendí Las que Generan negocios Y por supuesto Salen Por cada país Que salga Una de las anteriores Sale a 15 Exactamente Cualquiera que tenga Este enganchecito Y uno dice Wow Es arrecho el público Y el morbo, ¿no? Bueno, mi querido Felipe A ver Ajá Un superhéroe Estamos en El Hombre Araña Una bebida alcohólica Whisky Sin duda, ¿no? A ver Un libro El coronel No tiene quien le escriba Muy bien Bueno, hermano Ha pasado muy bien Este juego Que se llama Sinceramente Hola Bien, mi querido Felipe Fíjate algo, brother Habéis estado Habéis cantado En muchos lugares Hermosos del mundo Como me acabáis de mencionar El Madison Square Garden Habéis estado En festivales multitudinarios En Colombia En Venezuela Ahora vamos a hablar De momentos De gloria Y momentos lindos Yo quiero que Felipe Peláez Ahorita me describa Pero describímelo Como si lo estuvieras viviendo Cuando te estás acordando Que tenís la narración Vos que narrás Este Con las manos Poesías hermosísimas Un momento De gloria En tu carrera Que cuando estuviste Parado frente A tanta gente Puede ser Puede ser un momento En una tarima Puede ser en un estudio Con algún artista Que quería Un momento que vos Le diste gracias a Dios Internamente Por haber vivido Ese momento Tan bonito Sí Bueno Indudablemente La noche La noche Que nos ganamos El primer Grammy Eso fue una noche Más que especial Porque nosotros Llegamos Literalmente Con una expectativa Muy pequeña Yo me sentía seguro Por supuesto Del producto Pero Aparentemente Todo Todo indicaba Que el Pues que el Gran ganador Comercial Iba a ser Silvestre Y nosotros Llegamos Por allá Todos tímidos Teníamos Estábamos Sentados En la fila No sé Ocho Cuando vemos Que llega Y perteneciendo A la misma disquera Claro Vemos que Llega Silvestre Con toda su Llegó sólido Pues llegó sólido Claro Llegó con toda La comitiva Y el presidente De la compañía O sea Todo el mundo En primera fila Y nosotros Acá Pum Éramos tres Y nos sentamos Y cuando comienza La ceremonia Yo O sea Ese momento Obviamente Que marca la vida De quien sea Y yo recuerdo Que cuando hicieron El ganador Es Pum Y dijeron Diferente Que fue el nombre Del álbum O sea Yo quedé así Y me quedé En shock O sea En shock Así que se me borró El cassette Ya reacciones Cuando mi esposa Me Dice Mi amor Que salgas Y yo Tú me levanté Fui con Manuel Julián Mi coronero Recibimos Por supuesto La La Estatuilla Y literalmente Yo no me acordaba Es decir De los mismos nervios Yo no me acordaba De De lo que dije Complicado eso Y a uno Y a uno lo llevan Por la parte de atrás Allá están todos Los de prensa Del mundo Claro Como te toman La foto Claro El centro De prensa Del Latin Grammy Y luego Te das la vuelta Por el otro lado O sea Te demoras Como 15 minutos En volver otra vez Al punto Donde está El público Y yo no me acordaba De nada O sea A mí me tocó Luego buscar En televisión ¿Qué fue lo que dije? Lo que dijiste Porque O sea Porque no me acordaba Ese es un momento Indiscutiblemente Y hablaste bien Felipe Si afortunadamente Me fue Dije 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 ahí Dos Tres cosas Pero bueno Chévere Ese es un momento Otro momento Que me marcó mucho Yo demoré Años Compadre Años Participé Como tres veces Hasta donde recuerdo Yo soñaba Y este tiene Una Tiene una particularidad Es el aplausómetro De Del evento En la feria De la chinita ¿Verdad? La presentación En la plaza de toros La orquídea Y la primera vez La primera vez Que fui Bien Como que Ah Y yo Como que Necesito Necesito trabajar más Tengo que Y yo le decía A todo el equipo De Venezuela Yo necesito Estar hasta En la sopa Pero hay que trabajar más Hay que trabajar más No mira que salió un show Aquí tal Yo dije bueno listo Me voy a ir Desde el martes Entonces Háblate con fulanito Y perencejito Vamos a visitar Universidades y colegios Y vamos a repartir No sé Mil civis Pero hay que llegarle A la gente Iniciativa tuya Sí claro Y comencé Hacer ese trabajo Entonces ahí Empecé a darle Marica Que la urbe Que la uru Que la Y el colegio No sé qué Y vele Y vele Y vele Y era Con la guitarra Yendo para allá Yendo para acá Y osía Hágale Y hágale Listo Promoción O sea Fue un trabajo Muy lindo Como de Como de cinco años Para mi show Fuiste Sí claro El show de los guapos Saludo Y ese video Está en youtube Busca el show de los guapos Felipe Peláez Y ahí va a salir Que estabas con tu guitarra Hasta que por fin Compadre Cinco años después Y cuando ya fuimos Por la tercera vez Ya llegó el momento Que ese momento Si me hizo Obviamente Lloré mucho De la alegría Claro Porque Porque es que es un momento Que tú no puedes Fingir Es la algarabía De la gente Y esa vaina Se quería caer O sea Y la gente Gritando y gritando Y cuando ya Eso por fin dijo Doble Orquídea de diamante Yo dije Ah no Ay si ya Salud por eso hermano Salud por eso Y en la tierra ¿Dónde naciste? Compadre ¿Dónde naciste? Y así mismo Y así mismo fue Una pea No joda Que nos pegamos ese día Joda Curve el peo Oye Y la gente Que salimos de ahí De la orquídea Resulta que yo Yo me tocaba cerrar Una feria En Es canción cantar Si esa noche Si no estoy Bueno obviamente El amor más grande Del planeta Te amo Te amo Fueron como tres canciones Pero ese no era el lío Yo tenía un avión Parqueado Porque tenía show En Santa Bárbara Creo En Santa Bárbara No joda De la felicidad De la felicidad Ese momento La verdad Que lo tengo muy Muy marcado Yo miraba a la gente así Y era toda la plaza así Hasta una cosa así Eso lo hace marcado Recuerdo que estaba Todavía estaba Ay nuestro querido Daniel 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 Zarco Saludaba Danielito Zarco Todavía estaba Daniel Y él me decía Loco te habéis ganado algo Loco el cariño de la gente Vestos Dani Ahorita estamos haciendo Una obra de teatro junto Daniel Zarco y yo Y él es Somos dos señoras Él es Dani Y yo soy Marucha Andamos girando Por todo esto Hay que verla Se llama Señora de Maracaibo Bueno si estáis por aquí Si estáis por aquí Se llama Si estáis por aquí Te invitamos en cualquier momento Ahora Fíjate algo Todos esos reconocimientos Tienes un lugar especial En tu casa Donde los tengáis Si por supuesto Y a veces te pones Con un whiskycito de secario Y te pones a recordar Y echar el cassette para atrás Claro Y lo maravilloso de YouTube Compadre Ahí está Una gran mayoría de registros Claro por supuesto La nostalgia Es una vaina Muy muy bonita Y para disfrutar A veces en el estudio Bueno Una parte de los reconocimientos Está en la oficina Y las cositas más Significativas Logré acomodarlas en el estudio Felipe Y de todas esas presentaciones Que habéis hecho ¿Con qué cantante Lograste cantar Valga la redundancia En un escenario Que vos dijiste Verga Lo logré Estar al lado De una super estrella Así que vos Admirabas mucho Y de repente Se te dio Bueno fíjate He tenido pocas Pocas experiencias Cantando con otros En vivo Pero De las cosas más chéveres Que me han pasado Fue una vez Yo fui guitarrista Claro De muchos De muchas bandas Vallenatas Y tuve la oportunidad De trabajar con Diomedes Díaz Y una vez Diomedes Y eso está precisamente En YouTube Y una vez Diomedes Me invitó a cantar con él Eso fue genial Qué cosa tan espectacular En una ciudad Que se llama Bucaramanga En Bucaramanga Eso es para allá De frío Hay frío ahí Yo no podía creerlo ¿Qué es esta vaina? Y aparte de eso Se puso a improvisar En medio de la canción Y me decía Improvise que usted Improvisa bien Y yo Pero bueno Logramos sacar La canción adelante Y otra vez Y ah bueno Y también También He sido Musicalmente He tenido siempre Una química Muy fuerte Con Gilberto Santa Rosa Claro Tenemos una gran amistad Y una vez También me invitó A cantar con él Y nos echamos Que tuviste nominado Al gran amigo Gilberto Y Y Y estuvimos en Puerto Rico En un concierto Que le hice en vivo También con padre Eso sí fue Bueno yo puedo hablar aquí Como sea Eso fue la cagadera De la cagadera ¿Por qué? Contame ¿Cómo que por qué? Májate Gilberto Santa Rosa ¿En el Choliceo fue? No En un teatro Arrechísimo de los de ellos Sí En un teatro Y él me dice Unos amigos Para que cantes conmigo La canción aquella Una canción que yo escribí Que él la grabó Y me dijo No pero quiero cantarla contigo Y yo Bueno Está bien Y todo iba bien Hasta que llegué al camerino ¿Por qué? Cani García Canta más que Dios mío Que la palabra El maestro Johnny Ventura Que en paz Escalar Que desfallece Y yo Rubén Blades No había más sencillo Rubén Blades La huevona Quien más estaba de invitado Éramos cinco invitados Por Colombia Era el único Y cuando yo llego Y veo a esos tipos En el camerino Joga con padre Yo me puse De todos los colores O sea Pero no te volataste Oye saliste pa'lante Te estoy hablando De que Claro Pero me tocó repetir Claro El mismo Gilberto Llegó un momento Que se dio cuenta Que yo estaba tan Cagado Repetí la toma De la canción Porque el mismo Me jaló aparte Y me dijo Si estás aquí Es porque yo quiero Que estés aquí Y a mí me gusta Lo que tú haces Sé tú Tú tienes Tu vaina Yo lo único Que quiero Que seas tú Te pasa chico Disfrútalo Disfrútalo Que tú eres grande Y yo Me joda maestro Pero es que estos manes Me tienen nervioso Oíste Y él me dijo Lo que pasa Es que yo Tú eres tú Es lo que quiero Por eso te invité Sé tú No le pares bola Más nada No pero eso Eso habla Muy bien tuyo papi Porque hay un respeto ¿Me entendéis? De tanta gente talentosa Claro Dios Yo veía a Rubén Y yo Qué circunstancias En la que vine a conocer Yo a este señor Bueno Fíjate algo Yo conocí a Gilberto Santa Rosa Porque me tocó Dirigir un video Junto a Alejandro Galán Un videoclip Donde Él y Ronald Borja Dirigir yo a Gilberto Maestro Y de un momento Que me dijo Gilberto Spielberg Pero no me presiones tanto O sea Yo le decía Maestro baile Joda O sea Porque es una emoción Pero con un respeto Que uno Ya más ¿Qué hago? Me comporto La cago O sea Le digo La toma salió mal Un poquito para acá No, no, no A mí la tembladera Compártelo Si me agarró Que hasta él mismo me dijo Bueno Bájale dos O sea Fresco O sea Palante Yo Ven acá Y fíjate Fuiste guitarrista Y compusiste Y compusiste muchas canciones Para el gremio Vallenato Antes de ser vos Felipe Peláez ¿Qué pasó? Y probablemente Esta pregunta Te la hayan hecho ¿Qué pasó Cuando te convertiste En Felipe Peláez Y todas esas personas Que vos Le hiciste canciones Tuvieron que voltear Obligado A la verga Este es Felipe Y ahora está Al nivel nuestro O quizás Viene la proyección De Felipe Y viene Más para arriba ¿Existe un respeto En el gremio Del mundo Vallenato Este Con vos O como Te vieron Cuando empezaste A salir para arriba Bueno Gracias a Dios Creo que se fortaleció La relación Ok Con casi todos Mis colegas Que obviamente A partir de ahí Empecé a llamar Los colegas Pero era Era muy bonito Fue muy bonito Porque claro Pues A cada uno de ellos Ya les había dado Una canción Una canción Tres canciones Y como que O sea fue bonito Hubo un agradecimiento Sí, claro Hoy día son tus amigos Claro, por supuesto Mis colegas Yo recuerdo que el primero El primero El primero Un tipo que Que bueno Que al cual El vallenato le debe Mucho Pero mucho Mucho Y que yo admiro Y quiero mucho Y fue el primero Que públicamente En un aeropuerto Me dijo No tienes idea Lo que me alegra Lo que está pasando contigo Y me dijo Te montaste al tren Te montaste al tren Felipe Y lo estás haciendo Con tu Con tu sello Con tu sonido No le bajes la guardia Tal El maestro Israel Romero Oh wow El pollo Que irra Sí señor Fue el primero El primero Pero no te lo dijo nadie tampoco Increíble O sea Un maestro de maestro Del folclor Después todos Claro Pero en realidad Nunca hubo la reacción así Que va Que el pique Que la No, no, no En realidad Porque siempre se estira Vos conoces el mundo Del espectáculo perfectamente Entre ustedes hay esa camaradería O por lo menos con vos Conmigo Conmigo Creo que fue un poco diferente Porque es que Llegar por ejemplo Con un artista como Peter Como Silvestre En donde El proceso fue Yo tuve la oportunidad De Trabajar en el descubrimiento Por ejemplo De Silvestre De Peter Trabajar detrás De Producirlos Hacerle sus primeros Éxitos Sus primeros discos Éxitos Luego Como compositor También como guitarrista Verlos crecer ¿Verdad? Y luego años más adelante Poder decirles Colega Compartir tarima Con ellos Y comparten De repente Están en una ciudad Coinciden Y beben Y parrilla No como quisiéramos Pero por supuesto Que sí Hay un colegaje El vallenato Tiende a ser un poco más Más independiente En realidad Como género Nos falta mucho La unión Es decir Géneros como Como el urbano O como la música popular Por ejemplo Andina Montañera De Colombia Son un poco Más unidos Vallenato Somos un poco más Islas independientes Pero a la hora De A la hora De un llamado Y de Y de defender El género Por supuesto Que todos estamos ahí Claro El vallenato Bueno papi Llegó el momento De hacer el segundo juego En algo de la gente En YouTube Vamos pues Si estás en el estado De una casa Llama Llama a Rangel Oviedo De Oviedo Home Group Si de licor Se trata Ustedes saben Que yo soy un profesional En la materia Así que les voy a recomendar Un lugar Para que ustedes Vayan a comprar El licor Para cualquier evento Para cualquier ocasión Para cualquier celebración Se llama C.R. Liquor By Clark En nuestras ocho sedes Además Te voy a recomendar El vodka de Miami El vodka Clark Vive la experiencia Del vodka Clark Atención Miami Los esperamos En C.R. Liquor Bien querido Vamos a seguir jugando Entonces Yo prefiero Refil Saludita Mijo Lo llevo en la buena Mijo A ver Yo prefiero Yo te voy a decir Dos cosas Vos vas a preferir una Pero tenés que justificarme La respuesta Y le vas a dar Escuchame Que vos sois una mente Le vas a dar La connotación Que vos queráis Ok Vamos Felipe Yo prefiero Apartamento O casa Y por qué Brevemente Casa ¿Por qué? Amplitud En los espacios No sé Tal vez un poco más De privacidad De pronto Ya ahí está bien Sí, sí Yo prefiero Playa o piscina Depende ¿De qué depende? Depende 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 Yo soy Ahí sí Como decía mi abuela Yo soy mal pobre ¿Por qué? Porque yo no me baño En playa Si yo no Si yo no logro Verme El suelo La uña Del dedo gordo Por ahí no Por ahí parrandeo Yo mira Disfruto Un sancocho Lo que sea Parrandeo Jodo Y todo Pero al agua No me meto Y la piscina Siempre me va a gustar Una buena piscina Sabrosa Hombre Yo soy muy acuático Ok Mi querido Felipe Yo prefiero ¿Carro o camioneta? Camioneta ¿Por qué? Por Incluso Antes de tener familia Siempre preferí camioneta Hoy obviamente Por el combo Necesito todo el combo Y por la Fíjate Yo soy más de confort Que Que por ejemplo De velocidad De velocidad Tienes que ir comodito Nunca me vas a ver corriendo Esa filosofía de correr No es conmigo Ok Yo prefiero ¿Culona o tetona? Mierda Carajo Mierda ¿Y qué? ¿Qué preferís? Eh... No Joda No joda Fíjate tú Ojo a lo que te voy a responder Dale Yo soy un Costeño Ajá Atípico ¿Por qué? No ya veo Te lo dije hace rato ¿Sos atípico o atípico? Yo soy atípico Porque Yo no parezco ni guajiro Con esto que te voy a decir Totalmente no pareces ni guajiro Nunca Nunca O sea Ni lo uno Ni lo otro Es decir Es decir ¿No tienes una preferencia? No, 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 no El gusto De Por ejemplo Del 99% De mis amigos Ajá Es que le gustan Las dos Ok O sea que todo sea Aumentativo un poquito Ok Culona, tetona Piernona Piernona Pero es que así son las colombianas Y las venezolanas Por eso Tipo Tipo Yallita ¿Cuál es Yallita? La de Condorito Exacto Tipo Yallita Tipo Yallita Tipo Yallita Que sea un poco más frágil Un poco más Más Barbie Oye Salud hermano Loco de verdad Que Felipe Vos me tenés a mí desconcertado En todas las respuestas Joda Que man tan bacán Oye Y firme Vergación Fíjate algo Mi querido Felipe Peláez Yo prefiero Rápido o lento Y por qué Lento Lento se disfruta más Se detalla más Y se olvida menos No marica Esa es una canción Esa es una canción Te disfruto más Es una canción Es arrecho Entrevistar a un compositor Porque él tiene la línea Que ahí Está rápido Pum pan A ver Yo prefiero Con la luz Apagada O con la luz encendida Y se puede la mitad Tenue El bombillito A celular por allá La típica Verdad La típica Yo prefiero Atardecer o amanecer Ahí si voy con las dos Las dos sensaciones Son Sublimes Espectaculares Las dos O sea Levantarte tú Así a conciencia No sé Lo que pasa es que Bueno Una En la mañana Obviamente Uno a la liga Más a Bueno No sé Que te estés echando Unos tragos Por ahí Te agarró el amanecer Pero si estás En una condición normal Compad Y si tú sales Por ejemplo A no sé A caminar O a hacer deporte Y ves el amanecer Es sabroso Tú dices Esto es vida Esto es vida Correcto Pero también Uno cuando está rascado Que uno amanece No joder Esto es vida No compadre A mí me daba al revés ¿Cómo así? Cuando llegaba el amanecer Eso le llamábamos nosotros El azul reproche ¿Por qué? Claro Cuando ya salía Que empezaba a salir La vaina así Tú Ay Dios mío Y uno que es medio Vampiresco compadre Corra Hasta ahí llegaba A mí me pasa así también Y cuando sale el sol Ya me quiero volver A meter así Porque soy un octámbulo Pasé toda la noche En el estudio metido Exacto Exacto Bien Yo prefiero Mi querido Felipe Peláez Arepa o pan Arepa La arepa compadre Si hay un Si hay un elemento De la canasta familiar En la cual Mejor dicho Es la Es el único producto Que lleva 20 años Generando una polémica No agresiva Exacto Ya iba para allá Entre Colombia Y Venezuela ¿Y cuál te gusta más a vos? Las dos Las dos Las dos porque son diferentes Exacto Que nosotros tenemos O sea imagínate Vamos desde la arepa paisa Que no sabe a nada Pero pega con todo Exacto A la arepa de choclo A la arepa de choclo A la arepa de huevo Con carne molida Pero es que cuando tú vas A la reina pepia Y a la otra Y a la otra Y a la otra Ay papá Cuidado Que ese hermano No sé qué Ya se ronca O sea son En realidad Para que se complementen No para que discutan el origen A ver fíjate algo Yo prefiero J Balvin o Maluma Caramba Son mis vecinos los dos O sea Me lo van a reclamar Cuando te vas a ganar Al perro a mi alma No mentira Mentira O sea Nos vemos Nos vemos O sea nos vemos No no Los dos por igual La verdad Son tus amigos Son unas máquinas Bueno son tus vecinos pues No y son A los dos los quiero mucho Y sobre todo que He sido testigo Del proceso De los dos Claro Y son unas máquinas De trabajar No paran Son unas bestias Y cada uno con su cuento Y no terminan De hacer una cosa Cuando ya O sea sabes que es lo que más Les admiro Y me enorgullece Que es que Una cosa es montarte Verdad en el patín Cuando la tendencia está Lo que más les admiro a ellos Es que ellos hacen tendencia Total Total Y eso Ahí es donde está El diferencial La pieza La pieza Antes de dar un paso Bien pensadito Y cada uno Está en lo suyo Y he tenido la oportunidad De escucharlo Delante de 50 mil personas Y así con una guitarra Y saber Descalso en el patio De su casa Pues normal De donde viene su De donde viene su sentir Y poderlos escuchar Cantando No sé Una ranchera Otra cosa Y uno dice Joder que estos manes O sea Del por qué sienten Como sienten su música Mira Y yo sé que Yo que Que tengo tantos años En el mundo del espectáculo Sé que no es tan así Pero si son vecinos Como que de repente Amariqui ¿Por qué no hacemos un tema? Oye Yo sé que no es tan así Pero no se ha dado eso Entre Bueno con Maluma Por supuesto que sí se dio así Claro Salió de un asado Que tuvimos en casa Ah pero hablaste de argentino Ahora Salió de un asado ¿Viste? Sí, sí No, no, no Que salió Salió la vaina Que lo Lo invitamos Y fue bueno Con su mamá Nuestras familias Son muy amigas Y yo recuerdo Que ya yo tenía La canción lista Vivo pensando en ti Ya estaba lista Producida Vivo pensando en ti Sí Y ya estaba lista Todo listo Solamente faltaba Masterizar Y Maluma fue a la casa Tal Y bueno empezamos O sea que las Las estrellas Fit no toman esto Las estrellas Fit Toman gin tonic Claro Porque ese es el que Menos calorías A la vaina Los cuadritos Claro Entonces estaba Maluma Tirando ese gin tonic En la casa Tin 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 Y yo mi whisky Dándole tin tin Bueno Entonces Maluma dice Marica Vengo con una canción Tan bacana Y yo Muéstrala Y claro Ya empezamos a poner La música Para apretar Y me agarra Maluma Con esa canción Del rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Y yo dije Uy Marica Entonces un paro Y él me dijo Nunca se me olvida Porque me pareció Muy estratégico Me dijo Lo que pasa es que Como he venido Con tanto fit Y tanto fit Ya el público Me castiga Si yo no saco También mis cosas Solo Claro Y en esta vengo Solo Y me la puso Y yo Que canción sota Entonces Y jaj Pero y tu que estas haciendo Y yo dije Bueno yo Acabo de hacer este tema Como una fusión Bien chévere Y la hice en Miami Con Andrés Castro Mira está Y le puse La canción Y Maluma Ay Marica Que canción Y otra vez Yo no cita Me dijo A todo el mundo Le pasa esa vaina Siempre que con una amiga Del barrio Una amiga del colegio Que uno nunca pudo Exacto Conquistarla Y otra vez Parce Y otra vez La historia completita Y a la tercera vez Y otra vez Y me la hizo poner Como cinco veces Y yo Che este man Bueno Al día siguiente Fuimos allá A la casa de él Que habían hecho Una paella Y cuando ya Nos habíamos tomado Otra vez Los dos traguitos Me dijo La canción Y que Otra vez Poner la canción Y que le vamos a meter Oye claro Ajá Y así se dio No hermano Esta canción Tenemos que hacerla Y salió linda Y ya yo tenía Todo listo Y yo dije De verdad Y dije bueno Retrasamos el plan de trabajo Dos meses Porque obviamente Había que hacer Una estrategia diferente Si Maluma Se estaba montando Pues en el patín Había que hacerlo Claro Papi excelente Ahora fíjate Yo prefiero Carlos Vives O Juanes Género diferente No no Yo por corazón Prefiero Carlos Por el género Obvio Me parezco Un poco más a él Claro Y aunque Aunque por Dios Juanes Es increíble El sabor Ese sonido Y ese Ese toque Que le dio Juanes A nuestras montañas A nuestro Campesino De toda esta región Paisa Ese toque Es indiscutible El orgullo Que siento Por los dos Por supuesto Que es igual Pero Pero como Buen Caribe Mi gusto musical Va más con lo que hace Carlos Ven con esta respuesta Tan linda No jodas Terminamos este juego Y es bacán Salud Mi hermano Ok Mi querido Felipe Peláez Hablemos de la actualidad Que andas haciendo Que vos no te quedas Tranquilo Nunca Que está haciendo Felipe Peláez Ahorita En este momento Con la música Bueno por supuesto Que estamos como Rediseñando Todas las estrategias Post pandemia Acomodándonos Han sido La verdad que han sido Tiempos muy locos Hemos aprendido Muchas vainas Bueno Para ustedes Por ejemplo Que son personajes Tan Como te digo Más allá de las giras Que hacen con los shows Permanentemente Ustedes han tenido Clarísimo De toda la vida Este camino Digital Claro Nosotros no A nosotros nos tocó Acostumbrarnos De un día a otro Y a los Trancasos A subsistir Con tu empresa A través de la virtualidad Claro Esto sí Esto sí O sea Nando A mí me dio muchísimo Me dio muy duro Yo nunca ni siquiera Al equipo le comenté Pero la primera vez Que me tocó Cantar un show virtual Claro O sea yo No había energía Pues ahí Cuando no hay energía De tu público Gritando Es Es muy duro Y listo Sí Saber que había Una cantidad de gente De aquel lado De la cámara Pero Pero no tienes Un público chiquitico Por lo menos ahí Pero no La producción Cuatro personas Pero Precisamente Ya cuando empezamos A cogerle Como el Están saliendo Las cosas Y pilas La empresa tal Una transmisión En vivo Son dos mil personas Vamos a darle Necesitan que Y ya cuando empezamos A A cogerle Te volviste a montar En el patín En el tren Exacto Como te dijo El pollo hierra El tirito Ya yo comencé también A decirle a producción Yo le decía Yo le voy a agradecer Un favor O sea En cuanto termine La canción maricas Óyense aplaudir Claro Y a mantenerme Como chévere Porque el guarapazo Es duro O sea cantarle A una cámara Y no sé O sea Tranquilo mi hermano Va pa' ese Entonces Empezamos a Empezamos a A darle duro La virtualidad Llegó para Quedarse En nuestra Industria Pero Dios mío Que tiempo Pero igual Yo siento que Para la música Felipe La virtualidad Es una ventaja Porque vos sacas Un tema Y lo pones En tus plataformas Digitales Y eso comienza A echar Dolitas todos los días En una alcancía Tram 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 Con la gente Pero fíjate Verdad Sentir El aplauso Verdadero No tiene No tiene precio Y esto Escuela Si Esto escuela Además Y es complicado Llegar a la universidad No pero si esto fue lo que yo aprendí En la escuela Esto no está así Pero los tiempos Sin duda han cambiado Pero estamos dichosos Afrontando Esta nueva etapa Yo la llamo La del desquite Obviamente Bueno ya con Con todo el cuidado Del caso Y Ya un poquito Más tranquilos Verdad Ya vacunados Ya medio COVID Como te fue con el COVID Te dio leve O te dio duro Leve Leve Gracias a Dios Me dio leve Pero preparándonos Para lo que viene Porque esto está pintando Genial Está pintando genial Genial Tanto en nuestro país Como aquí en Estados Unidos Hermano Música para rato Me viene una época Yo creo que bastante fuerte Aquí en Estados Unidos Bueno papi Que estoy a la orden Ya sabía Que siempre hayan marido Y siempre cositas Fíjate algo Naciste en Maracaibo Y de Maracaibo Nació una marca Muy importante Que en la actualidad Pues yo estoy muy orgulloso De ellos Porque han hecho las cosas Muy bien Que son mis amigos De Free Cover ¿No? Si señor Free Cover A quien los saludo Desde aquí Que los tuve aquí También Haciéndoles una Una entrevista A Neg y a Chompa Son mis grandes amigos Desde hace muchos años Y ya vos grabaste Un Free Cover Y sois el primer artista Internacional En grabar Un Free Cover Que ya es una marca Que está sólida Que está Solvente Pero lo bonito Esto es que nace De Maracaibo De unos maracuchos Y vos naciste En Maracaibo Así es Grabaste el Free Cover Ya sabéis que la gente Está loca Por ver tu Free Cover Por ver tu Free Cover Porque ya mucha gente Sabe que soy vos ¿Qué sentiste? Hablame de esa experiencia De grabar el Free Cover ¿Qué es lo que viene? Bueno Obviamente la alegría Inmensa De tener un público Totalmente felipista Un público Un público Muy 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 Mijo Yo no podía creerlo Es así Cuando yo hablé Con Chompa Y con el equipo De trabajo Me dijeron No mira Esto A ver De los patrocinantes Y eso A lo mejor Vienen unas 20 personas No sé Tal Porque Ajá La idea es que Nos acompañen Y yo bueno Sí, sí Perfecto Chévere Y cuando Cuando íbamos llegando Al sitio De la grabación Y empiezo yo A contar los carros En el parqueadero O dijiste American Airlines Madison Square Garden Prepárate Dios mío Aquí que pasó Y después llega Uno de los muyallos Y se me acerca El camerino Me dice O sea Estoy ¿Cómo fue que me dijo? Estoy Estoy tan contento De estar tan agüebonado De tanta gente O sea Como tan O sea No nos En ningún Free Cover Nos había tocado Tanta gente Lidiar con Con este voltaje Se nos salió De las manos No sabemos De dónde salió Tanta gente No los podemos Echar de aquí Claro Pero Qué sensación Tan bacana Y yo Siempre lo he dicho Abiertamente Para mí Es un Es un honor Hacer música Con estos personajes Tan Tan bravos Todos Musicasos todos Ya yo conocía Conocía a varios A varios de ellos Y obviamente Haciéndole seguimiento A su carrera Te comentaba Por ejemplo Bueno Máscara Erasmo Erasmito Guasmo Guasmo Todos estos muchachos Ya había Hicimos unas sesiones Maravillosas Por ejemplo Cuando Cuando grabamos Con mi compadre Nacho Claro A quien le mando Un abrazo Gigantesco A Nacho A Chino Mejor dicho Aprovecho para saludarlos A todos Que son mis hermanos Que los quiero Los admiro Los respeto A Luis Fernando A Ronald Al viejo Gustavo Que lo quiero muchísimo Al neguito Borja No joda Su realidad al máximo O sea La gente no se imagina La gente no se imagina Del cariño A San Luis A quien quien más hermano A mi hermano Por Dios Poeta de poeta Jorge Luis Chacín Jorge Luis Chacín No joda Es que son tantos Y tantos Pura gente que no bebe casa Al maestro Pura gente que no bebe casa Y Santiago Luigi Luigi no tanto Santiago hermano Al maestro Ricardo Yasmil No joder Yasmil O sea Son demasiados Y demasiados Y demasiados Entonces Es bonito En realidad Tener un reencuentro Con personajes Que sabes Que con los que siempre Has tenido una familiaridad Un nexo Eso es muy bonito O sea Es que Es que Es que el cariño Que tiene Que tiene Venezuela A mi música No es de gratis No es de gratis No es de gratis O sea Primero que todo Hay un trabajo Y hay una conexión natural Total Natural La sangre papi La sangre Como dice Zuleta La sangre llama Eche Fíjate algo Y De estos muchachos nuevos Que empiezan Como que hacer También Música Vallenata ¿Quién de repente Por ahí Por ahí te suena? No Me gusta mucho Por supuesto Lo que está haciendo Hélder Hélder Dayan Como buen hijo De Diomedes Muy talentoso Improvisa muy bien Tiene también Ese timbre Característico De los días Y bueno Lo hace Muy chévere Fíjate Nosotros tenemos Un amigo en común Que también Ama tu música Que también Viene perfilándose Por lo menos ¿Qué te parece Roy Merprado? Muy bien Tuve la oportunidad De compartir con él En estos días Analizar su trabajo Y de hecho Vamos a Dios mediante Hacer unas cosas Bien interesantes Bien interesantes Por ahí En su carrera Por favor Y eso que se me quedaban Por fuera Es que yo soy Seguidor de Adolescentes De toda la vida Y me dio Mucha Pero mucha Alegría Encontrarme Con este Con este proceso Tan 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 bonito Que le está dando La vida Que le está dando La oportunidad A Roy Mer Y sobre todo La forma En la que está Él Conceptuando El cómo hacer Vallenato Hoy en día Viviendo aquí Adaptado aquí A Estados Unidos Eso me parece Ven acá papi Fíjate Ya estamos llegando Casi a la parte final Del show La he pasado Espectacular Vos sos un man Bacano Elegante Sos vindicado Vení acá Ya agradecimos A Rodolfo Atencio Que es tu compadre Por esta conexión Rodolfo Te enviamos de acá Un saludo cariñosísimo A alguien aquí Quien conozco Desde niño Este Pero yo no te puedo Dejar ir Si no cantamos algo Este Felipe O sea Al guito Algo con la guitarra Si quieres yo toco el piano Al guito como para que Un capelazo Un capelazo Está bien O querés un capelazo Pero te querés una guitarrita No, no, no Así está bien ¿Queréis soltar algo? ¿Qué podéis soltar ahí? ¿Qué será? ¿El micrófono lo tenés aquí? De si vos De si vos de repente Un capelazo Así que te suene pues No, no El amor más grande Ok Es el que le gusta A la gente Déjame presentarte entonces Porque la gente Ahorita se echa cerveza Aquí Ok Señoras y señores En el mundo entero En vivo Totalmente A capela Con sentimiento Especial Que lo caracteriza Nos va a cantar Felipe Peláez El amor más grande Del planeta Quien ando de la gente En YouTube Dale pues Vamos a hacerle Un saludo genérico Dale pues Genérico Es decir Para que en este momento Él Agarre a ella Le dé un abrazo Un besito Y le diga Mi amor Esta canción La mandé a pedir para ti Por favor Querido Esa es tu cámara Felipe Entonces Ahí yo me hago el loco ¿Verdad? Mientras él Mientras él agarre Y la pieza Ahí yo le digo a la cámara Mi amor Espero que te encuentres muy bien Espero que hayas disfrutado Esta entrevista Quiero que sepas que Ese hombre Que tú tienes ahí al lado Te ama Te ama Con compasión Él simplemente quiere decirte Que eres la persona Más importante En su vida Y que por eso Te va a dedicar Un pedazo de esta canción Que sigan siendo El amor más grande Del planeta Allá donde ustedes se encuentran Seguramente Va a estar el amor presente Esto dice así Ay como olvidar Aquel momento En que nos vimos Dos corazones A mil millas Por segundo Salieron disparados Locamente Enamorarse Nada los detuvo Terminaron Enredándose Y nació el amor Más grande Del planeta Porque como te quiero No hay nadie Que quiera Porque como te amo No hay nadie Que ame Porque como me besas Nadie besa a nadie No, no Y nació el amor Más grande Del planeta Porque no habrá razones Para que se muera Este amor Tiene tendencias A lo infinito Está blindado Contra el miedo El engaño Y el olvido Yo voy a colgar Un letrero En la luna Que diga Que esta muñequita Que ahora tengo Le ha quitado A mi vida La duda Por Dios Porque como te quiero No hay nadie Que quiera Porque como te amo No hay nadie Que ame Porque como me besas Ay, nadie besa a nadie Nadie besa a nadie A nadie Por favor Querido Único Irrespetible Lo vivieron Acapela Bueno, hermanito Yo te agradezco Profundamente Que hayas aceptado La invitación Me siento de verdad Feliz A ti, hermano Querido Gracias La pasamos genial Te auguro, hermano Un futuro enorme Con brillo Con triunfos Como lo que habéis cosechado Son una bellísima Una bellísima persona Y nada, hermano Dios te bendiga Seguir haciendo música No paréis nunca De hacer música Ya no se hace más nada, compadre Gracias, de verdad Una excelente conversa Buen conversador Bravo, bravo Gracias, compadre De verdad, muy bien Maracucho al fin Bueno, señores Como les digo siempre Suscríbanse a mi canal de YouTube Que es gratis Eso no cuesta nada Dice suscribirse Ustedes le dan ahí Pin, pin, pin Y señoras y señores De Maracaibo Zulia, Venezuela Yo soy Nando de la Gente Gracias hoy Por haber venido A mi show Woooo Woooo ¡Gracias!